bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades esta vez en exteriores hoy nos encontramos con alex alvarado de green energy que nos va a conversar nos va a contar un poco cómo funciona esto de instalar sistemas solares en las casas o también en empresas yo como usuaria quiero instalar un sistema solar que tengo que hacer lo importante y lo principal es buscar alguien que me acompañe una empresa seria una empresa responsable que tenga experiencia demostrada que me ayude en todo ese acompañamiento normalmente cuando uno desea instalar un sistema solar se nace desde una visión que es lo que quiero lograr los los siguientes sería ya cuando yo estoy por decidir cuál de esas empresas es enfocarme un poquito en tratar de que el precio o que la opción más barata no sea lo que yo ando buscando sino la mejor alternativa técnica y para eso tengo que leer tengo que leer un poco buscar información sobre la empresa que está haciéndome los servicios tengo que investigar un poquito sobre los fabricantes entonces cuando yo tenga toda esa información y logre encontrar el proveedor adecuado ese acompañante adecuado ya a partir de ahí yo puedo instalar mi sistema ese proveedor adecuado es el que me va a diseñar y me va a hacer las recomendaciones de qué es lo que necesito sin según la parte técnica la parte financiera y también a nivel de la normativa que es muy importante si es una casa que es lo que se recomienda que me recomendaría a ese proveedor ok lo primero es ver el consumo eso es eso es el punto de partido siempre tenemos que estudiar el consumo de la casa cuánto se consume y cómo se consume verdad porque pasa mucho que las familias jóvenes por ejemplo están fuera de casa durante todo el día entonces llegan en la casa hasta la noche y es ahí donde arrancan sus curvas de consumo siendo así y teniendo en cuenta la normativa entonces el modelo o el diseño que me van a dar a mí la empresa que contraté va a ser un poquito diferente eso es lo primero tener a la mano siempre el consumo cuando yo voy a solicitar una una cotización o alguien que me haga un diseño tengo que tener mi consumo y no sólo el consumo el último mes sino ojalá el consumo de los últimos 12 meses eso le va a permitir a la empresa contratada a saber cómo consumo yo si salgo de vacaciones y no salgo de vacaciones y mi consumo es igual durante todo el año como más o menos mi dinámica del consumo eso va a ser muy muy importante para lograr un diseño adecuado para una empresa es parecido lo que pasa es que las empresas dependiendo de su giro comercial pues tienen diferentes tipos de equipos diferentes este horarios también verdad y entonces para eso para lograr un análisis más concreto además de los consumos nosotros normalmente solemos pedir algo que se llama el estudio de la curva de carga que es un análisis 15 minutos al o sea un estudio más detallado de cómo se consume cuando se consume para poder justamente lograr el diseño más adecuado como me beneficio yo entonces se supone que no se va a dar un montón de plata que después de cierto tiempo entonces recupero mi inversión nosotros como empresa nos impulsamos por una por la filosofía y como parte parte de esa filosofía que nosotros defendemos es que se pueden desarrollar proyectos exitosos de la mano del cuido del medio ambiente entonces a qué me refiero con esto nosotros podemos desarrollar proyectos pensando en el medio ambiente en ayudar al medio ambiente pero también con la vista puesta en que voy a ahorrar dinero y que esto tiene que ser de alguna forma un negocio para mí sino mejor me quedo con mi distribuidora le sigo comprando la energía y sigo viviendo normalmente entonces si tiene que haber un ahorro y ese ahorro tiene que estar no sólo bien calculado sino que tiene que estar garantizado porque me va a instalar los paneles solares entonces cualquier persona puede instalar paneles solares son recomendados para todos hay que hacer un pequeño análisis para responder a esa pregunta si la aspiración de la persona que desea instalar paneles solares es meramente ambiental pues sí son para todos yo como panel solar puede energizar desde un bombillo en adelante ahora si la aspiración es financiera si lo que ando buscando es un retorno financiero saludable entonces tenemos que responder que no es para todo mundo o por lo menos hay que hacer un análisis un poquito más fuerte vamos a poner un ejemplo puntual en el caso residencial si yo consumo por debajo de 50 mil colones al mes significa que yo estoy consumiendo kilovatios hora baratos porque porque la tarifa residencial es escalonada los primeros 200 kilovatios tienen un valor los siguientes 100 tienen otro y luego por encima de los 300 tienen otro si yo ando consumiendo los 50 mil colones significa que estoy consumiendo principalmente de los primeros dos escalones de esa tarifa y significa entonces que voy a tardar más tiempo en recuperar la inversión realizada si yo estoy por encima de los 50 mil colones mi tarifa o mi recibo está más recargado hacia los kilovatios hora costosos y eso me va a permitir recuperar inversión en menor tiempo ahora en el peor de los escenarios en el caso residencial el tiempo de recuperación de la inversión tardará entre ocho y nueve años y ahí entra también un tema personal donde la persona define si eso es mucho o si es poco tiempo nosotros nuestro medio está muy acostumbrado a pensar en periodos de retorno más o menos de cinco años eso es lo que todo mundo anda buscando pero también tenemos clientes residenciales que se han acercado a nosotros y nos han dicho mire yo no estoy haciendo esto por la plata tengo un cliente por ejemplo en la zona de la fortuna que me dijo un día y esas palabras nunca se van a olvidar esto yo lo estoy haciendo por mis nietos esto lo estoy haciendo porque un día ellos me preguntan abuelito qué es eso y yo les puedo explicar que es una forma que yo encontré para ayudar al medio ambiente y al planeta entonces me entiendes son cosas muy interesantes diferentes ópticas y entonces ahí es donde nosotros nos gusta involucrarnos ya no con un tema solamente de ser un proveedor que llega a vender equipos sino realmente conocer la razón de ser de nuestros clientes para poder acompañarlos y ofrecerles la mejor alternativa ok entonces ya tengo ya tengo la empresa ya hicimos todo el estudio ya vamos a poner los paneles entonces o me pego al ICE o compro baterías entonces cómo funcionan esos dos sistemas si en efecto son dos tipos de sistemas muy diferentes se les llama sistema interconectado a la red cuando trabajo en paralelo a la red eléctrica en el que puede ser el caso del ICE, CNFL cualquiera de los otros distribuidores o bien están los sistemas off grid o independientes que son justamente los que utilizan las baterías tengo que tener claro que son dos sistemas muy diferentes y pensados para cosas diferentes el sistema off grid o con baterías me proporciona autosuficiencia energética o sea yo no dependo de un tercero para vivir o para consumir energía pero tengo que tener presente también que voy a estar supeditado a lo que mi sistema pueda hacer si eventualmente alguien me diseño mi sistema para un consumo X pero yo tengo una eventualidad en el año este que se yo un 15 años de mi hija y quiero contratar la 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 disco móvil y todo el asunto y el consumo se me da muy arriba es posible que esos equipos no estén diseñados para soportar ese aumento en el consumo entonces tengo autosuficiencia pero tengo también estoy cierta limitación en el sistema interconectado no tengo autosuficiencia energética porque el sistema interconectado según la normativa debe de comportarse de acuerdo a como se comporta la red trabajan en paralelo entonces si la red se desconecta el sistema también se debe desconectar por un tema de seguridad pero si me proporciona esa tranquilidad de que si mi sistema por X, Y o Z razón no trabajó o no produjo lo que yo esperaba en este mes entonces el faltante de energía para yo llevar mi vida como lo hago habitualmente lo voy a tomar de la red pública entonces hay que definir muy bien que es lo que ando buscando en la zona urbana normalmente se aspira o se utilizan sistemas interconectados porque porque la gente lo que anda buscando es ahorro en la zona rural lo que se utiliza son sistemas off grid porque la gente lo que anda necesitando es energía porque no llega ahí nuestro país no es tanto el caso o no es tan fuerte tenemos una red de electrificación sólida muy muy grande mucha cobertura en otros países si es todo un tema pero este yo tengo que definir en función de mis necesidades cuál de los dos sistemas es el que necesito ¿Cuánta energía me doy? ¿Cuánta energía le di a la red? ¿Cuánto me van a devolver? La normativa pide en un caso de los sistemas interconectados que el medidor existente se sustituya por un medidor de dos vías o medidor bidireccional este va a tener la función de registrar no solamente la energía que me está suministrando la distribuidora sino también la energía que eventualmente mi sistema pueda aportar y con eso vamos a lograr un mecanismo de facturación que se llama o de compensación diferida que se llama medición neta sencilla que es la que aplica en nuestro país y ahí es donde nos van a hacer esa relación de crédito y débito de energía para saber a fin de cuentas cuánto es lo que yo tengo que pagar la normativa exige también que se instale un segundo medidor y eso es algo que hay que dejar muy claro paso de tener uno a dos medidores y para que ese segundo medidor bueno es un medidor casi que de comprobación este va a estar monitoreando solamente la generación del sistema y es porque la normativa hay tres puntos que son fundamentales uno este cuánta energía puedo generar yo bueno este tipo de sistemas hay que decirlo muy claramente solamente están permitidos para el autoconsumo nadie puede instalar paneles solares para generar un montón de energía y vendérsela al vecino o vendérsela al ICE nadie compra energía nadie no podemos vender energía lo único que está autorizado para vender energía en este país es el ICE y eso hay que dejarlo muy claro entonces el diseño tiene que concordar con eso que esté más o menos de acorde al consumo promedio para que se hable de autoconsumo lo segundo es que a nivel de normativa yo puedo interactuar con la red tanto como lo necesite puedo incluso entregarle el 100% de mi generación a la red pero la red solamente me devolverá el 49% del total generado para eso es el segundo medidor para medir la generación total del sistema y calcular cuánto es el 49% y poder hacer ese intercambio significa que puedo perder energía bueno significa que podría perder energía si el diseño no es correcto por eso es muy importante que la gente tome en cuenta que cuando se habla de un sistema interconectado difícilmente y eso es por la forma en que vivimos la cobertura energética de ese sistema va a ser del 100% pero normalmente en el caso residencial hablamos de coberturas de entre el 75% y 90% algo muy similar en el tema comercial y en el tema industrial normalmente nos venimos un poquito más para abajo que eso por encima del 50% el tercer punto importante a considerar dentro de la normativa es que las distribuidoras darán permiso para interconectar sistemas hasta por el 15% de la demanda del circuito al que me voy a conectar como ya habíamos conversado sobre el sistema de conexión a la red eléctrica ahora cómo funciona el sistema con baterías los sistemas off-grid son restrictivos tienen muchas aristas y todas ellas hay que considerarlas y los puntos que mencionas son muy importantes número uno la vida útil la vida útil de los equipos en el caso de los paneles solares y los inversores cargadores son muy similares a los del sistema interconectado son de larga duración pero el elemento que se convierte en el más importante es las baterías y las baterías son todo un tema en nuestro país ¿Por qué? porque para que estos sistemas sean accesibles y sean interesantes y me permiten a mi un retorno de la inversión necesitamos exonerarlos y en nuestro país el tipo de baterías que está permitido para exonerar son tecnologías muy viejas además de eso son tecnologías que nosotros por ejemplo como empresa no impulsamos porque no son amigables con el ambiente entonces tienen otras también connotaciones negativas como por ejemplo la vida útil tienen vidas útiles entre los 8 y 12 años lo cual es corto tienen mantenimiento pueden eventualmente generar emanaciones, temperatura a ellas vienen asociadas pérdidas por cableados, por conexiones, en fin hay toda una serie de situaciones que hay que considerar a la hora del diseño volviendo al tema de la energía en sí hay que tener claro que hay un diseño de por medio y ese diseño está definido por un consumo o por una proyección de consumo más bien cuando yo tengo un sistema con baterías normalmente me hicieron un análisis previo de cuántos bombillos voy a tener cuánto tiempo al día los voy a utilizar durante cuántos días de la semana los voy a utilizar y así con cada una de las cargas entonces por eso te decía es como tener un libreto en el momento que yo me salgo de ese libreto sé que estoy afectando de alguna forma el sistema no es que me voy a quedar sin energía del todo porque las baterías para que funcionen deben estar diseñadas con cierto margen normalmente se manejan márgenes de cuatro días de autosuficiencia eventualmente vino un temporal le cayó una rama a los paneles los animales rompieron los cables entonces las baterías deben estar diseñadas para almacenar suficiente energía para cuatro días pensando en que estos sistemas están en zonas remotas en lugares de poco acceso y entonces que le permita al usuario desplazarse y conseguir una solución pero si tienen menor vida útil que los sistemas interconectados que pasa en el mundo en el mundo hay otras alternativas en el mundo hay baterías de litio baterías de cobalto incluso baterías de agua salada son tecnologías muy interesantes más amigables con el ambiente con mayor vida útil un precio incluso más ajustado menos mantenimiento en fin una serie de beneficios ¿cuál es el problema? que no están tipificadas aún en el manual de exoneraciones de nuestro país esto de los sistemas solares está rodeado de muchos mitos entonces son ciertos o no son ciertos que es muy caro poner paneles solares que es una tecnología muy nueva y que entonces mejor nos esperamos que ya esté un poco más avanzada la palabra mito es quizá una de las más recurrentes cuando hablamos de energía solar hay muchos mitos alrededor de eso vamos a mencionar algunos el que más escucho es que esto es ilegal que va en contra del ICE o que va en contra de las distribuidoras y no, no es así por medio de un decreto ejecutivo en abril del 2016 todos los usuarios todos los que tengamos un servicio eléctrico podemos si nos apegamos a la normativa de las diferentes distribuidoras instalar un sistema para la generación de la energía que yo consumo pero hay que hacer todo ese proceso entonces ahí debatimos un poquito ese primer mito otro mito que hay alrededor de esto es el costo esto es muy costoso es solo para millonarios es para el primer mundo y eso no es así el costo de los equipos y de los diferentes componentes de los sistemas se ha estabilizado muchísimo es cada vez más accesible también otro de los mitos y es de los más interesantes es con respecto al clima la gente dice bueno si es que si llueve no se genera o cuando es invierno no se genera eso no es del todo cierto se disminuye un poco la producción pero recordemos que no estamos hablando de calor como sucede en la tecnología térmica que es quizá la otra hermana o el primo de la energía fotovoltaica que es la que utiliza muchas casas actualmente para calentar el agua y evitar el uso de las termoduchas en el caso de la fotovoltaica trabajamos con la radiación entonces la radiación es sinónimo de luz siempre y cuando haya luz siempre y cuando yo te pueda ver sin necesidad de iluminación artificial va a haber radiación en menor o mayor cantidad entonces eso me va a permitir a mi generar esos son quizá los mitos más importantes que hay alrededor de esto pero no dejan de ser eso solamente mitos si yo me pego a la red digamos yo ya estoy pegada a la red pero me quiero poner paneles solares no me puedo pegar y dejarme los paneles solares o sea pero no conectar los paneles a la red o sea que sean como cosas apartes como de que si se va la luz en mi casa como un backup ah bueno entonces puedo poner el panel vamos a ver el problema es que no se recomienda utilizar a los paneles solares o a una planta solar como una planta de emergencia ¿por qué? porque supongamos un escenario en este momento se fue la luz y necesito energía entonces voy a ir a encender mi planta solar y justamente en ese momento hay nubes o justamente en ese momento es de noche entonces no tengo ¿verdad? ese control llamémoslo así por eso es que hablamos de que las plantas de energía solar son una planta de generación variable va a variar en el tiempo con respecto al factor climatológico mientras que una planta como las que se compran en todos lados que son de combustible son una planta que me da por lo menos tenemos esa seguridad de que cuando la arranque si es que tiene combustible me va a dar la energía que se supone tiene que dar ¿verdad? entonces no es recomendable utilizar la planta como una planta de emergencia si no hay que pensar en esas dos posibilidades o la autosuficiencia energética o bien el ahorro ¿verdad? son como las dos alternativas que nos presenta esta tecnología aunque yo la ponga a funcionar y tenga energía ahí guardada en las baterías digamos sigue seguiendo o sea no es bueno si podemos hacer un híbrido de las dos opciones yo puedo estar interconectado a la red y además de eso puedo tener un pequeñito banco de baterías para alimentar un circuito preferido ante un corte de energía pero normalmente hacemos esa recomendación que sea un circuito preferido no pensar en que mi casa va a seguir funcionando porque el costo va a ser elevado porque el mantenimiento va a ser elevado etcétera sino que yo voy a decir bueno ok por ejemplo como un negocio yo necesito mantener mis servidores siempre funcionando o necesito mantener siempre el circuito de seguridad funcionando cosas por el estilo si hablamos de un restaurante bueno que las cámaras de refrigeración no se me salgan o no se me apaguen porque voy a perder producto ese tipo de cosas son las que nosotros podemos valorar y dimensionar un banco de baterías lo suficientemente robusto para darle soporte a esas cargas específicas y conectarlo como un accesorio al sistema interconectado entonces cuando venga un corte de energía el sistema interconectado se va a apagar la generación solar se va a apagar se va a desconectar pero va a entrar a funcionar solamente el grupo de baterías como un backup verdad como una especie de UPS lo que tenemos conectado en nuestras computadoras si a eso venía mi pregunta porque entonces si uno está conectado a la red pero si se va la luz y también se tiene que desconectar el panel para que la energía no se devuelva y no se explote y me va a quedar sin luz verdad pero entonces si tenemos ese backup por eso te decía al principio no el sistema interconectado per se no está pensado para la autosuficiencia energética verdad si hay corte de suministro hay corte de energía ahorita dijiste una palabra interesante de que vaya a explotar verdad eso es otro de los mitos verdad no eso difícilmente va a suceder si puede eventualmente quemar equipos si no hay un buen diseño si no hay un buen trabajo eléctrico y ahí es donde volvemos al tema de la especialización para nosotros es muy importante este espacio que ustedes nos dan porque creemos que en Costa Rica lo que hace falta es información la cultura es es quizá algo que no ha llegado a nuestras puertas y es lo que ha evitado que más y más ticos tengamos este tipo de sistemas en nuestras casas en nuestros negocios en nuestras industrias así que con más información yo estoy seguro que esto va a seguir creciendo ha crecido mucho en el último año se han logrado cosas importantísimas empresas muy muy importantes de mucho nombre ya están confiando en la energía solar ha habido un repunte interesantísimo del 2016 al 2017 y estamos seguros que hasta hacia el 2018 no va a ser la excepción muchas gracias por habernos acompañado durante esta media hora que intensidad con todo gusto bueno llegamos al final de nuestro programa recuerde que este y todos los demás los puede buscar en Facebook y en Youtube nos vemos en una nueva edición ¡Gracias!